Hola amigos míos, como estáis viendo en el título, hoy os traigo un mazo que me está ganando, bueno, un mazo, un equipo que me está haciendo ganar muchísimo y aquí os lo traigo. Leyenda, 2000 copas, ¿estamos cerca de meternos en top 1000? Bueno, pues eso será tu opinión porque el primero tiene 2432 pero como estáis viendo en pantalla me ha dado rachas de 6 y 7 victorias. Habéis visto el equipo ahí y os voy a contar cuál es mi estrategia con la que me lo estoy gozando laica. Bueno, madre del señor. Esto que acaba de pasar no ocurre, ya os lo puedo asegurar y no es la mejor estrategia pero si sale así, sumerás todo el elixir y me voy a jugar a las castañuelas. Claro, él ha dicho, jaja, te gano con esto fíjate, está diciendo, ay, tal no sé cuánto. Ahora está el duende pegándole. Claro, no puede gastarle, ahí utiliza la habilidad y se lleva la derrota. Nuestra clave aquí, contra una ira magenta, de momento es bastante sencilla porque como utiliza la habilidad contra nuestro héroe es GG. ¿Qué ocurre? Esta va a ser nuestra clave de victoria el duende con daga. Mucho cuidadito con él. Vamos a apoyar con una aquí curandera con lanzas, no sé por qué la veo como un duende supongo que porque está vestida de diablilla y sale con ese gigante dorado, cosa que nos parece estupenda y maravillosa. Mira, mira. Uy, uy, uy. Ahí va. Pum. Y ya pierde la mitad de vida, chicos. ¿Me podéis explicar? Mira, pum. Madre mía el duendecillo con daga. Es que no tiene sentido. Él ahora tiene 21 de elixir. Be careful, be careful porque eso puede ser un señor tema y dirás. ¿Cómo lo vas a solucionar? Primero, anticuración. Segundo, posiblemente la cura más extensa y esperamos. Ahora mismo llevamos ventaja de dos victorias. Él tiene mucho elixir, eso es cierto, así que ahora procede a gastar más elixir, cosa que me parece increíble. Vale, pues me parece maravilloso. Se cura y ¿qué? Ahora es GG. No puede hacer nada. Pum. Partida muy sencilla. Es que no me ha dado tiempo a explicar nada porque es que gana sola esta baraja contra ira magenta. Cuidado, contra ira magenta. Primera partidita. Vamos a ver la segunda qué tal. Sería ideal, pero antes nos llevamos nuestra recompensa por haber jugado tan maravillosamente bien. ¡Uh! Mazusco. A ver, más siete de energía. Aquí tenemos un problema. ¿Queremos esto? Yo creo que sí. Y bueno, no entiendo. No entiendo, lo digo de verdad. ¿Cómo nos ha salido en las dos partidas duende con daga nivel dos estrellas? Estoy flipping in the night. Vale, eso sí es un problema. No te voy a engañar. Creo que la activa a tiempo. Monje, te llevas el golpe en el pechamen. Ocurre un problema y aquí tenemos que gastar el exil bien. Y es que el monje viene recargadito. Y eso es un problema. Es un señor problema para nosotros porque derrotan al duende con daga. Entonces voy a soltar la curandera por aquí. No sé si mejorarla. No lo tengo muy claro. Voy a gastarlo. Voy a hacer la misma jugada exactamente que antes y ya decidimos porque de momento no quiero poner nada más. Y bueno, si mata al duende con daga, pues eso que nos llevamos. Y él sale bueno con muchas cosas. Creo que sí, que vamos a jugar. De hecho, vamos a jugar ahora al marinero. Nunca me sale el nombre. Tío, si ganamos esta ronda con una unidad que hace cero de daño, me voy a reír. 27 trillones de años. Bueno, la curandera con lanza ha hecho su trabajo. No digo nada, lo digo todo. Otro perrito piloto, como se suele decir. Vale, estrategia muy sencilla aquí que voy a seguir. Uf, esto me duele en el alma. No subirlo. Pero voy a hacer esto para que utilice la habilidad contra él. Siendo esto así, lo que vamos a hacer aquí es curar en un área mayor porque ahora el duende con daga sí puede pegar alguna puñaladita extra, como se suele decir el minero que va. No lo sube de nivel y tiene un duende con lanza también. Bicareful. Cuidado con eso, como se suele decir. Vale, eso es un tema porque con el príncipe nos está moviendo las cosas hacia atrás. Bien jugado por el rival. Ahora ha gastado todo. Es decir, el rival ha dicho voy con todo hacia ti, hacia tu persona. Bueno, jugada aquí ideal. Hay varias. Primero salimos con esto. Esto, muy importante también. Y lo más importante necesitamos. No nos va a salir aquí. Bien. Creo que con esto vamos a ir bastante mejor por el tema del mago eléctrico allá donde los haya. Vale, se defiende bien. Uy, cubrimos un poquito, bastante menos que más. Creo que no me da tiempo a curarlo. La defensa de nuestra héroe que sale, que no sale. Vale, eso está guay. Está increíble. Está maravilloso. Hemos estado cerquita. Un 2-2 y tenemos que utilizar los últimos recursos como si fueran oro en paño. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer la 3-14-34 como se suele decir. Tenemos esto aquí para su mago eléctrico. Vamos a gastar. No puedo gastar eso y vamos a ver si podemos infligirle daño. Esta va a ser nuestra jugada 34-3 trillones para derrotar a su mago eléctrico. A ver qué tal. Dos golpecitos más. Otro golpecito más. Otro golpecito más. No nos ha dado el golpecito que queríamos y se la lleva el rival gracias a la bandida. No está nada mal jugado por el rival. Tengo que admitir, la bandida es un counter aquí para nuestra parte de atrás porque nos apoyamos mucho en la curandera y en el mago eléctrico. Bueno, 1-1. 1-1 con el dolor de mi corazón. Porque la verdad, perder 14 copas es algo que no me hace realmente feliz. Bueno, última rondita. Desempate final y estamos contra un señor. Estamos contra el gigante de los gigantes. El rey esqueleto. Esto lleva el nombre de nuestro mago eléctrico, que lo sepáis. Así que lo vamos a cubrir por aquí. No vamos a hacer nada más, yo creo. Bueno, podemos colocar esto y esto. No me ha dado tiempo a colocarlo. Sale directamente. Vale, ahora hay que mejorar el duendecillo con daga 100%. Por el hecho de la anticuración. Ronda que se lleva él, es decir, aquí había cero dudas. Pero el mago eléctrico va a entrar muy fresco, amigos míos. ¿Cuál va a ser el problema? Bueno, la curandera con lanza no lo va a curar hasta que lo tengamos mejorado, pero es un sacrificio que hay que hacer por el bien común. Son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos sobra, nos da el elixir justo para lo que quiero. Es esto por aquí. Aquí que le vamos a dar invisible y ahora esto por acá. Dame otra curandera. Yo creo que todavía no. Vamos a mejorar esto y después mejoramos la curandera. A ver con qué nos sale el rival. Puede que no gaste el elixir porque va muy sobrado. Y saca el mago eléctrico, nos copia la jugada. Nos copia la jugada. Hay que mejorar la curandera porque si no, no hacemos nada en la vida. Uy, 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 el duendecillo con lanza, que no nos ha servido de mucho aquí. Aquí, analizando la situación como cross, tenemos que quitarnos de en medio al rey esqueleto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a analizarlo claramente en nuestra ronda, que parece ser final, pero confiamos en el corazón de las cartas. Yo creo que aquí la clave va a ser imparable, extenso y necesitamos esto de aquí para este. Esta es mi jugada. Esta es la clave para quitar al gigantón. Él mejora el mago eléctrico, me parece maravilloso. Me parece increíble y estupendo. El gigante que no puede salir de ahí, yo le estoy aplicando anticuración. Yo ahora curo, por lo tanto, él no me puede estunear a esas criaturas de ahí, que es el objetivo. Eso es. Parece que la estrategia está saliendo. El duendecillo que empieza a ponerse fuerte. Objetivo número 2. La curandera que está haciendo su tarea. La curandera que sigue curando, porque cura. Uf, muy cerquita, muy cerquita, pero lo hemos tenido. Así que muy feliz por esta increíble ronda que parecía final. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, de momento vamos a curar y de momento vamos a estunear, porque es la única jugada que podemos hacer clara y llanamente. Él va a mejorar el mago eléctrico y puede que añade un príncipe. Un mini pika, cosa que me parece espectacular. A ver si la curandera puede hacer de las suyas antes de que me estuneen. Curanderas de las tuyas, por favor, se cura justito. Por favor, ordenador, no te mueras, que estamos luchando por nuestros sueños. El duendecillo que está por ahí escondido, el duendecillo que hace de las suyas. Perfecto. Maravilloso. El duendecillo que golpea. Mago eléctrico que estunea. Chicos, parece que sí, parece que no. Que caiga un chaparrón. Que caigan los cristales de la estación y nos llevamos second round. Muy justito. 2-2. Está haciendo la ronda más tensa del universo. Bueno, aquí tenemos ahora dos opciones. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Yo creo que va a ser quitar al pika de ahí por el daño que puede llegar a hacer. Entonces, ponemos esto aquí y veamos qué hace él. ¿Puede que mejore su mago eléctrico? Sí. ¿Puede que marque la diferencia? No. La clave de esta victoria es que el duende con daga y la curandera con lanza aguanten. Vale. Mira. ¿Una jugada? Cuanto menos curiosa. No tengo seguro. Yo admitiría que esta puede ser clave para nuestra victoria. Puede ser. Lo veremos. Vamos a ver si la curandera le cura al duendecillo. No lo ha curado. Chicos, me pongo un poquito nervioso. Lo estunea. No lo tengo claro. Y ganamos muy justito. Pero es que es increíble. Es increíble esta baraja. Bueno. Tengo poco que decir. ¿Creíais que no? Pero sí. Uf. Una rondita muy fresca. Muy, muy, muy fresca. Bueno, he visto. Le di a repetición. ¿Cómo me salgo de aquí? No quiero ver la repetición porque ha sido demasiado épico. Me dan la recompensa otra vez. Yo no me voy a quejar. Chicos. Increíble, la verdad. Mira todo lo que nos están dando para curar y para todo de todo. Una baraja muy, muy, muy top. Lo tengo que decir. Para seguir subiendo rangos. Gracias. Bueno, me han dado una reacción. No lo sabía. Me quedo con que la baraja está muy, muy, muy completita. Aquí os la dejo y nos vemos en el siguiente vídeo.